Avísale a mi vecina Que venga para que aparecie dulce cantar Después no quiero que digan que ni la rumba y no la inviten Que venga para que aparecie sonoridad Donde andaba anoche que bien te busqué Recorrí la bala y no te encontré Me fui con mamita y a rojo cerí Me gustó su canto y con él me fui Vente, miroco, vente Vente, miroco, vente Vente, miroco, vente Vente, miroco, vente Tiene el viento y la entreme Vente, miroco, vente Ay loco bebé, eh caballero, jo Ay loco bebé, eh caballero, caballero que me muevo Ay loco bebé, eh caballo que no golv. Ay loco bebé, ay loco bebé, ay loco bebé, ay loco bebé, ay ничего ¡Amina! ¡Amina!